Una más del ámbito judicial, una joven pareja, Luz Gómez y Diego Romero, comienzan hoy a ser juzgados por el asesinato de un colectivero en el año 2011. La única prueba que hay en contra de ellos es una mochila que ellos dicen haber perdido en un taxi y que apareció meses después en la escena del crimen. El juicio se lleva a cabo en los tribunales de Morón. El proceso podría finalizar el próximo miércoles. Estamos en esta última instancia ya que es el juicio 10, 11 y 12. En realidad ellos están acusados de un delito por haber perdido la mochila en julio del 2011. El 21 de diciembre se lo llevan detenido, ellos no sabían por qué y dicen que el 1 de octubre ocurrió un crimen castelar y le culpan de este delito a ellos, porque la mochila apareció en el lugar del hecho. Dentro de la mochila había un ectel, un arma, de las cuales de ahí llevan a tres personas que están actualmente en la causa, ya han sido condenados. Y esto dicen que Luz y Diego no son, que el responsable de esto dice que es donde ellos perdieron la mochila. En ese momento que se estaba cometiendo el delito, Luz estaba hablando a Mendoza con mi hija. Aparte hay pruebas de ADN, que ellos no son, salió negativo, las llamadas están, nunca tuvieron ninguna conexión de llamada con estos responsables de este delito. Y el fiscal nunca quiso investigar, que lo que no hicieron es investigar y si tienen que volver a robar la causa y investigar esto desde el comienzo, que lo hagan. Que agarren a los verdaderos responsables de esto, porque ellos son inocentes.